He sido feliz en mis llantos y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias, porque sentía el Perú en quechua y en castellano. ¿Y el Perú? ¿Qué? Todas las naturalezas del mundo en su territorio, casi todas las clases de hombres. ¡Gracias! Hay momentos en que los umbrales se abren para dejar que los mundos de la vida y de la muerte se toquen brevemente como se toca la línea que separa el cielo del mar. Cuentan los pescadores de Paita, que hace mucho tiempo hubo un suceso misterioso. Dicen que aquí a época, los pescadores que entraban a pescar y se iban por la mar, llegaban muchas veces a un lugar que se llama Cabo Blanco. Y en Cabo Blanco, misteriosamente, desaparecían. Solo volvían sus navíos vacíos. Y las mujeres lloraban la pérdida de sus esposos. Y en las noches, se veía surcar la línea del horizonte una barquita misteriosa que brillaba con una luz fantasmana. Y aparecía solo para desaparecer nuevamente, perdiendo ese mar adentro. Dicen que un día, estaba un pescador, se llamaba Juan. Y él miraba el mar y ansiaba toda la riqueza que podría lograr metiendo su embarcación hacia Cabo Blanco y buscando esos peces enormes que podía vender luego en el mercado. Su esposa miraba en los ojos de su marido, su admisión. Pero también miraba con temor su arrojo. Y le dice, Juan, no estarás pensando en irte ahora a pescar, ¿verdad? Mira que el agua está movida y es peligroso. Y su esposo le dijo, pero es buen negocio, mujer, es Semana Santa. Los peces grandes se venden bien y nosotros necesitamos ese dinero. Pero, Juan, es peligroso y nuestros hijos necesitan a su padre. Y Juan le responde, y su padre necesita proveer a sus hijos. Así que él se levantó enérgico, cogió sus redes, se fue hasta su embarcación, subió todo encima, la empujó contra el mar, cogió remos y comenzó a remar y a remar mar adentro. La esposa pidió perderse en el mar y se sentó a la orilla para esperar. Y esperó desde el amanecer hasta el mediodía, desde el mediodía hasta la noche. Y cuando fue la noche, ya las lágrimas caían de su rostro, porque la embarcación de su marido no volvía. Y de pronto, sintió un calor que invadía todo el espacio, que era como si quemara su cuerpo desde adentro. Y una luz fantasmal la envolvió completamente. Y entonces escuchó una voz, una voz ronca y suave, que decía No habrán más aflicciones y todos los hombres serán devueltos. Si esta noche, noche de San Juan, a las doce en punto de la noche, echan al mar un niño inocente, entonces sus esposos volverán. La mujer, petrificada, no pudo hacer otra cosa más que asentir. Y entonces, la luminosidad desapareció y el calor también. Y en el fondo del mar, una barquilla misteriosa se fue hacia la noche. La mujer llegó hasta el pueblo y le comentó a todas las mujeres del pueblo la voz que había escuchado. Y ante su sorpresa, se dio cuenta que todas las mujeres habían escuchado la misma voz y habían sentido lo mismo. Entonces, se miraron entre ellas. ¿Quién de ellas entregaría a su hijo para tal sacrificio? Todas sintieron un punzón en las entrañas. ¿Qué madre sería capaz de hacer eso? Se quedaron en silencio sepulcral cuando de pronto una mujer con ojeras en el rostro y una niña muy pequeñita en brazos se acercó y dijo tal vez sirva que dé a mi hija ella está muriendo los médicos ya la han desahuciado le quedan apenas pocas horas de vida tal vez sirva para algo las mujeres escucharon y sintieron un dolor sordo en las entrañas pero asintieron porque sus hijos también necesitaban un padre así que fueron como en cortejo fúnebre llevando a la inocente criatura y como si fuera una flor delicada la pusieron en la orilla de las aguas y la ola empezó a mecerla como en una cuna y meciéndola la llevaba mar adentro y la niña con mirada dulce dio su madre como una despedida y se fue perdiendo en la marea y se la llevó el mar y de pronto al fondo se vio como una explosión luminosa era aquella barca de un pirata condenado que solo podría haberse salvado con una inocente criatura como sacrificio y después de la explosión pero lejos se vio otra barca era la barca de Juan que se acercaba y su esposa corrió a la orilla y miró como vivían y de pronto se dieron cuenta que Juan no estaba solo que estaban todos los demás pescadores que también habían desaparecido y todos llegaron hasta la orilla y los esposos abrazaron a sus esposas y sus esposas abrazaron a sus esposos y dicen que la barca aún hoy aparece dicen que en semana santa cuando dan las doce de la noche todavía se puede se puede ver a lo lejos una barquilla misteriosa como una luz fantasmal que la ilumina surcando la línea del horizonte y dicen que se asoma y que se acerca solo para perderse nuevamente en la inmensidad del mar de la noche Gracias por ver el video.